...Canagua, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? ...de la parte de Seseña, es decir, de la parte de la Comunidad de Castilla, que es el avance de la provincia de Toledo, porque hemos de... Y era... a mí hasta me daba miedo, porque digo... ...es la Comunidad de Madrid, que es la parte de allá, que está al fondo, en el otro lado de donde nos encontramos, y la parte que está ardiendo, pues bueno, o sea, los oceánicos, porque sería realmente ya una dimensión... ...estable de los que hay que funcionar con el planeta. Ahora que se lo estamos viendo, vamos a ver, 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 vamos a ver... ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ... 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